Justo el despertar es uno de los momentos más poderosos que existen, en donde nuestra mente, cuerpo y alma están alineados para concederte lo que pidas. Escucha este audio todas las mañanas para que tu mente se reprograme y descubrirás que pronto, a través de la repetición, tu actitud y tu confianza empezarán a cambiar de manera positiva, así como tu perspectiva de la vida. Hoy me despierto, dándome cuenta de todas las bendiciones a mi alrededor. Hoy decido agradecer por lo que tengo y por las oportunidades que han llegado a mí. Yo estoy totalmente abierta y receptiva a lo bueno. Ahora entiendo que uno mismo abre las puertas al universo para que conspira a nuestro favor. Tengo una nueva oportunidad en mis manos, un día nuevo para decidir quién quiero ser y cómo reaccionaré ante las situaciones de la vida. Si cierro mis ojos por un momento, logro detenerme y darme cuenta que el día de hoy no solo estoy decidiendo cómo será mi día, sino el resto de mi vida. Así que hoy decido dejar de enfocarme en lo negativo, en lo que no está saliendo bien o en lo que no me gusta, porque cuando yo cambio, mi alrededor cambia. Yo sé que este cambio es un proceso y estoy totalmente feliz y agradecida porque vale la pena cada respiro y cada segundo estando viva en este planeta. Gracias Dios y gracias Universo por hacerme capaz de levantarme si me caigo. Gracias por mi cuerpo y mi mente que están fuertes y saludables. Gracias vida por la música, por las sonrisas, por el arte. Gracias por la belleza que me rodea por todas partes. Gracias por la posibilidad de viajar, de conocer, de entender y descubrirme todos los días. Gracias por mi voz, por mis ojos y todos mis sentidos. Yo decido amarme y respetarme a mí misma, porque sé que así las demás personas me aman y me respetan igual. Gracias Dios y gracias Universo por mis amigos y mi familia. Gracias por las personas que han estado aquí para mí. Gracias por la habilidad de soñar. Gracias por este momento, aquí y ahora. Hoy entiendo que yo puedo atraer todo lo que quiero. Para mí es algo sencillo el manifestar lo que deseo. Yo merezco lo mejor del Universo, porque es mi derecho divino. Yo soy hijo del ser más poderoso del Universo. Por lo tanto, reclamo mi herencia ahora mismo. He aprendido a disfrutar de todo mientras está en mis manos. Agradezco el haber llegado hasta aquí y el haber abierto mi mente a la prosperidad. Entiendo que si he sobrevivido, puedo seguir adelante. Pero hoy decido que no solo sobrevivo, sino vivo. Y se siente muy bien ser un humano en la Tierra. Hoy entiendo que soy un ser espiritual. Que vengo a despertar mi alma y evolucionar junto con ella. Hoy he encontrado mi propósito. Y es aprender, crecer y amar todos los días. Hoy aprendo que los tropiezos, las fallas, los obstáculos y las situaciones que veo como negativas realmente son parte de mi camino y de mi contrato. Yo hoy decido ver las cosas de diferente manera y cambiar mi perspectiva para crear mi propia narrativa. Ya no dejo que situaciones o personas externas controlen mis emociones. Yo veo siempre hacia adelante porque entiendo que mi vida entera está justo enfrente de mí. Yo tengo una vibración muy alta. Y cuando estoy con otras personas, se nota y logro tener empatía hacia otros. Yo me sé empoderar a mí misma para lograr mis objetivos y disfrutar el camino hacia la cima. Aunque para mí, en este momento ya me siento en la cima. Yo soy una ganadora y triunfadora. Hoy, la inspiración me abraza y me siento muy bien en donde estoy. Me siento agradecida y lista para manifestar más en mi vida. Yo soy abundancia. Yo soy un imán de prosperidad. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy lo que atrae todo lo bueno a mi vida porque soy una persona creativa, ingeniosa y con fuerza de voluntad. Hoy, me doy cuenta que no soy víctima de mis circunstancias. Que yo tengo el control y me hago totalmente responsable de mis acciones. Hoy, decido ser yo con todo y sus consecuencias. Hoy, decido sanar mi alma y liberar mi espíritu. Hoy, yo decido ser optimista y logro superar cualquier circunstancia. Yo decido comenzar este día con confianza y con pasos firmes. Este día ya está siendo más que extraordinario. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, te amo, gracias.